al doctor Gutiérrez al doctor Gutiérrez, uno de los Guti ¿cómo estamos doctor? ¿todo bien? saludos, saludos a ustedes y saludos a los atleticos bueno doctor hablando de varias cositas que tienen los atleticos de San Germán ¿hay actividades? ¿qué va a pasar en estas próximas semanas dentro del equipo? muy buenas tardes a todos, pues básicamente ya nos estamos aproximando a lo que es la temporada de los atleticos tenemos ya programados tenemos un torneo preparatorio que llevamos a cabo en el área de Juana Vía ahí estaremos participando el día 30 también el día 2 el día 2 de abril también tenemos un torneo de golf y por la noche jugamos básicamente seguirán entrando nuestros jugadores, seguimos con nuestras prácticas ya ustedes pueden observar los que han acudido a la cancha aquelio torre podrán observar ya nuestros dos jugadores que ingresaron últimamente como Gore Benable y Jay Fernández que fue uno de los últimos que ingresaron ya están poniendo en esa condición junto a nuestros demás jugadores que jugadores si se puede mencionar se estarían integrando próximamente a los atléticos todos sabemos que los atléticos están prácticamente completos aún más o menos un 97% jugadores que faltan por anunciar un refuerzo el refuerzo Mason si hay fecha de cuando esté llegando y Moni Rodríguez que es pieza fundamental en esta nueva edición de los atléticos está activo con los cangrejeros de Santurce ¿cuándo estaría entonces de lleno ya con los atléticos? Pues esta semana ya esperamos que Moni esté ingresando Moni estuvo recientemente acudió a practicar un solo día porque así lo quiso él estuvo un día libre de los cangrejeros Santurce dijo voy para el arquero voy a practicar con los muchachos y los conociendo o sea que él está bien bien comprometido con la causa al irse prácticamente no se quería ir y no regresen tontos esta semana estará ingresando adicional a eso nuestro refuerzo Mason esperamos estamos haciendo los arreglos a ver si pueden llegar pueden llegar a la última semana de marzo y esté presente en nuestros juegos de fogueo o la primera semana de abril contamos con él para verlo de cerca en esos juegos así que estamos haciendo prácticamente los arreglos lo que sí podemos decir que en abril dos de seguro él va a estar en cancha o sea que es lo que esperamos también tenemos a nuestros jugadores que ahora han podido observar que van integrándose esta semana a los que han acudido a la cancha aquelio torres también ha observado que están un poquito agolpeados que son nuestros jugadores Eraso y Jorge Ebrard también esta semana estarán integrándose después que han recibido sus terapias sus cuidados médicos esta semana deben estar ingresando en lo que en las prácticas se refiere del segundo refuerzo ¿se puede decir algo al momento? no es secreto que continuamos en las conversaciones con nuestra primera opción que es Paris Pass todavía no tenemos una definitiva de los planes que él va a tener una vez termine con Gilic con su equipo también tiene planes de seguir ingresando a la NBA donde estuvo recientemente con los Phoenix Sons y su prioridad ahora mismo es jugar en la NBA asistir a los campamentos pero eso no quiere hacer decir que no viene está descartado completamente y ya hemos entablado comunicaciones con su agente y también con él o sea que todavía en la puerta semiabierta para que también pueda jugar con nosotros pero todo va a depender de los campamentos las invitaciones que reciba basado en eso también estamos ejecutando también tenemos un plan B un plan C que llevará a campo una vez recibimos una contestación definitiva del jugador pero nuestra primera opción es Paris Pass ya estamos observando tenemos alrededor de 4 o 5 candidatos que también pudieran ser material para la selección en este equipo Doctor San Germán escogió dos novatos en el sector de nuevo ingreso ya uno de ellos está en la cancha practicando háblenos un poquito de Gore Vaynerable González que fue uno de los novatos elegidos y ya está presente con nuestro quinteto Gore Vaynerable es un jugador de 6-7 un jugador sumamente atlético que estamos muy contentos con él desde el lado administrativo y el lado de Cushing es nuestro coach Eric Cassiano es nuestro asistente Manolo Sintron y Leandro es un jugador que va a las tablas porque anota media distancia que hace buenas cortinas sumamente atlético creo que vamos a tener ese jugador que hace el trabajo que hacía tiempo no teníamos un jugador que hace juegos conocidos como sucios junto con nuestro pelaco Poco Hernández es un jugador que es sumamente responsable bien disciplinado o sea que podemos contar con él en la rotación junto con nuestros jugadores que son jugadores sumamente fogosos o sea que nuestro equipo atlético podrán observar y si van a la cancha de Quiro Torre podrán ser un equipo sumamente versátil y un quinteto que es atlético y que corre la cancha una vez el producto final después de las prácticas podemos ver un quinteto sumamente renovado sumamente atlético así que eso es lo que esperamos y ese es el sistema de juego que nuestro coach ha definido que va a ser de gran provecho para nuestro equipo Hablando entonces del otro seleccionado y el que la fanaticada espera que sea el de mayor impacto Erika Ayala para que la fanaticada tenga una idea cuando se puede estar contando con este jugador en la temporada Erika Ayala ya hemos entablado también comunicación con su agente ya es terminado de su torneo de conferencia pero también debemos reconocer que también está en una misma situación también tiene planes de asistir a unos campamentos esta semana estaremos comunicándonos más directamente tenemos programado la entablar de esa comunicación más directa con él esperamos que sea una afirmativa que pueda unirse a nuestros trabajos y contamos con él o sea que es un jugador dentro de la rotación tiene su espacio en el equipo y mientras más temprano al igual que como ha sido las prácticas que han sido tempranas para ir acoplando así mismo lo esperamos de él esta semana va a ser una definitiva así lo estableció también nuestro coach ayer cuando estuvimos hablando en la cancha así que adicional también en el equipo también hay jugadores que son amigos muy amigos de él como Moni Rodríguez que también se ha comunicado con él así ha dejado establecido que no descarta venir con nosotros así que esperamos eso doctor ya entonces tocamos la entrada de jugadores y refuerzos vamos a hablar entonces de los fogueos que se avecinan comienza la pretemporada del baloncesto superior nacional y esto es con el cuadrangular de la cooperativa de Juana Díaz auspiciada por la cooperativa de Juana Díaz pero lo organiza la organización de los leones de Ponce allí San Germán entonces estará midiéndose el 30 frente a Guayama y el 2 de abril frente a Mayagüez sí correctamente correctamente el 30 estaremos asistiendo por allá ok el 30 a las 6 de la tarde y el 2 de abril a las 6 de la tarde también sí según programa al momento así es también tuvimos invitación de diversos torneos pero vamos a estar acudiendo a ese ese mismo día por lo menos el día abril 2 tenemos el torneo de golf y después nos presentaremos a cancha ese día específico esperamos contar con Mason estamos haciendo los trabajos para ver si lo podemos tener un poquito antes y también pueda participar del juego del 30 perfecto doctor le voy a hacer un comentario para después ir entonces de lleno hablar del torneo de golf de los atléticos no sé si usted se dio cuenta como yo pero allí estarán los leones de Ponce participando y no quisieron cruzar con San Germán en fogueo si el equipo el equipo de San Germán ya se puede decir que levanta pasiones varios directivos se han citado con nosotros y están muy esperanzados de ver cuando hablo directivo digo del BCN están muy esperanzados de ver el equipo en cancha han visto los trabajos desde ya sea por vía de internet o en vivo o sea que el equipo de San Germán ahora mismo es como una incógnita para todos dado el caso que hay muchas caras nuevas ya tenemos unos jugadores que tienen un año más de experiencia tenemos nuestro coaching staff unos experimentados o sea que básicamente San Germán es una incógnita para todos menos para nosotros nosotros sabemos que va a ser un equipo que ha producido mucho hemos trabajado duro de todos lados un trabajo sumamente colectivo dirigido por nuestro apoderador José Echero Rivera nuestro coaching staff empezamos temprano tenemos nuestro nuestro lado de oficiadores muy activos nuestra fanática muy activa asistiendo a la cancha o sea que yo mediante estaremos grandes noticias grandes noticias estamos muy alegres con los trabajos realizados así que vamos para adelante eso es lo que nos espera saliendo ya de lo que son los jugadores y el equipo en específico háblanos un poquito sobre el torneo de golf se va a estar celebrando en Cabo Rojo cómo son las inscripciones los premios qué es lo que va a estar pasando ese día en ese torneo de golf básicamente un torneo de golf yo no soy tan golfista pero estaré asistiendo estará en equipos de two-man players y hasta de cuatro van a estar asistiendo nuestros auspiciadores van a estar asistiendo en la medida que sea posible como jugamos por la noche también van a estar asistiendo nuestros jugadores nuestro coaching staff y todo van a estar auspiciándose o vendiéndose los hoyos dentro del deportivo de Cabo Rojo donde nuestros auspiciadores van a estar comprando o auspiciando los hoyos dentro del del campo vamos a tener música vamos a tener mercancía del Chop Atlético vamos a tener pues básicamente vamos a tener comida básicamente un gran evento un gran evento en familia en pro de la franquicia así que exhortamos a todas las fanaticadas que pueden darse citas allí en Cabo Rojo el 2 de abril desde temprano vamos a tener un gran espectáculo es dentro de pueden acudir dentro de la promo están los teléfonos entre ellos está el mío está el de José Ché Rivera está el de Juan Rodríguez nuestro otro miembro de la Junta Carlos Díaz que a su vez es dueño del hoyo del hoyo restaurant que está ahí dentro del deportivo o sea que prácticamente vamos a estar en familia y en territorio atlético ese día vamos a tener nuestro Master Golf Player que es Dennis Caban que va a estar ayudando a los golfistas y también para que puedan jugar y todas las mejores condiciones dentro del campo importante repetimos esta actividad de nuestros atléticos será el 2 de abril habrá premios hasta de 25 mil dólares el costo de inscripción será 160 por jugador y si quieres ser parte auspiciador de este gran evento del torneo de golf atlético puede comunicarse al 787 457 5454 787 317 6290 o el 787 383 39 28 entonces ahora vamos a hablar del shop atlético doctor allí hemos visto que esta semana tienen nueva mercancía muy bonita tiene mercancía para fémina y para caballeros y féminas también tienen el famoso hoodie que es para el que no sepa es un jacket con sombrero bien bien bonito háblenos de esa nueva mercancía esa mercancía nueva tenemos los hoodies de color anajado también tenemos colores blancos también tenemos las blusas atléticas para nuestras fanáticas féminas que han estado pidiendo y claro claro vamos a tener mercancía adicional vamos a tener las gorras tenemos vasos seguimos teniendo nuestras jerseys que ya han ido entregando básicamente continuamente lo que son las jerseys y muchas más sorpresas el shop atlético va a estar activo todo el año adicional queremos dar la noticia de que esperamos tener días antes de comenzar la temporada tener shop atlético dentro de la cancha activo así vamos a estar y también durante los juegos pero queremos que todos nuestros asistentes fanáticos tengan su mercancía temprano por lo tanto estamos programando a ver si unos días antes podemos tener también durante la presentación que estaremos anunciando la fecha aproximadamente lo que es la presentación oficial de los atléticos de los uniformes para la prensa también el media estaremos anunciando así que seguimos con nuestros planes bien programados tenemos un uniforme nuevo así que todo en marcha todo prácticamente nuevo soltamos también que vayan a la cancha ya están instaladas una de las pantallas en un lado de la cancha donde van a estar videos de los atléticos va a haber otra más en el otro extremo de la cancha que es una otra pantalla y también afuera o sea que ya esta semana pasada hicimos lo que son los tryouts de los cheerleaders que fueron asistidos aproximadamente 15 jóvenes asistieron fue un gran tryout dirigido por nuestro fotógrafo Feliz Arroyo Tundún que lo conocemos en San esa noche espiritual esperamos tener aproximadamente 12 chicas presentes con un gran espectáculo hubo mucha motivación estuvo también la esposa de nuestro apoderado Cheo y demás personal de los atléticos así que todo debidamente programado nuestro voluntario está sumamente ready también nos reunimos con su líder Marilyn la semana pasada nuestros audienciadores ya están listos muchos nos han preguntado acerca del calendario el calendario todavía no es el nuevo tenemos oficial lo que nos han enviado son fechas tentativas esto es lo que comúnmente se ocurre donde se da como un borrador pero todavía no hay nada oficial ya esta semana esperamos tener ese calendario oficial o sea que todavía no hay nada muchos nos han preguntado acerca del calendario bueno para ir terminando entiendo que ya tenemos un resumen bastante completo del update atlético esta semana ya se abrió entonces lo que quedó de los abonos para que pues personas que no son abonados de nuestros atléticos se abonen correcto correcto hoy fue el último día para reservar lo que los fanáticos tienen verdad tras de los años teníamos que tener una fecha una fecha porque tenemos una lista de espera es por eso la razón que tenemos reservamos ya hemos tenido aproximadamente mes y medio dos meses de esperar reservando reservando lo que son los abonos pero hoy es el último día ya de a partir de esta semana de en adelante ya empiezan lo que ya vamos a soltar lo que son los abonos y ya dar esa llamadita a esos nuevos fanáticos o fanáticos que retornan verdad porque muchos hemos tenido esos casos de fanáticos que hacía años no venían están muy interesados en tener asiento por lo tanto vamos a darle esa oportunidad verdad también a que ellos puedan asistir y acudir las canciones esta semana pasada que pasó fue sumamente efectiva en el llamado muchos acudieron ahora mismo quedan bien pocos palcos también soltamos también a que tenemos el área arriba del área general también tenemos abonos para que los que deseen así lo desean no tengan que recurrir a filas y entonces ya próximamente también empezamos lo que es común los taquillas individuales las taquillas individuales que mayormente eso se realiza el mismo día de juego esperamos tener también disponibilidad de taquillas en otros centros todavía eso no es definitivo pero como ocurría antes uno podía conseguir la taquilla en otros centros fuera de la cancha pero eso no es definitivo el momento es dentro de la cancha están nuestros voluntarios trabajando perfecto bueno doctor usted nos habló de que nuestro dirigente y la gerencia ve esta semana que entra ahora como una semana definitoria para la franquicia así que lo comprometemos para que esté entonces el próximo sábado nuevamente con nosotros en el Out Day Atlético claro que sí estamos disponibles los días que así se requiera estamos disponibles 24-7 como quien dice siempre para proveer la mejor de la información a los a nuestra cienzanaticada y bien contentos porque hemos visto la cancha que nos visitan están ahí muy activos así que eso es lo que nos gusta a nosotros que es una franquicia de ustedes de todo el pueblo de San Germán que nos visitan y estemos en familia disfrutando de lo que es lo Atlético lo que ha representado en la historia gracias doctor así que gracias agradecido por la oportunidad gracias doctor un abrazo un abrazo bien bueno gente ahí tuvimos el Out Day Atlético de esta semana y chao